¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡Hola! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! Tengo tantos globos en mi habitación ¡Qué divertido! ¡Cuántos más mejor! ¡Uy! ¡Cuidado! Quieren atraparnos ¡Vamos! ¡Mi pequeña! ¡A escapar! ¡No! ¡Corramos! ¡Corramos rapidito de aquí! ¡Podemos escapernos ahí! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! 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 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos! Quieren atraparnos ¡Vamos! 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 ¡Mi pequeña! ¡A escapar! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Estoy rápido de aquí! ¡Podemos escapernos de ahí! ¡Pam pam pum pum! ¡Pam pam pam pum pum! ¡Pam pam pum 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 pum! ¡Agora vamos! ¡Guau, guau, aguau! ¡Ah, luego volgamos! ¡Guau, guau, aguau! ¡Aquí vamos! ¡Pues pensamos! ¡Guau! Un dibujo voy a hacer Hay que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum Guau, guau, guau Al juego jugamos Guau, guau, guau Al dibujar empezamos Un dibujo voy a hacer Hay que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum Guau, guau, guau Al juego jugamos Guau, guau, guau Al dibujar empezamos ¡Tengo una idea! Un dibujo voy a hacer Hay que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum Guau, guau, guau Al juego jugamos Guau, guau, guau Al dibujar empezamos ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Ah! Un dibujo voy a hacer Que se va a aparecer Yo te voy a sorprender Con lo bonito que puede ser Tum, 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 tum ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Guau, guau, guau Al juego jugamos Guau, guau, guau Al dibujar empezamos Queremos pasear Pero la puerta está cerrada Ven, ven, no está bien Ven, ven, ¿qué hacer? ¡Hey! ¡Hay selección! ¡Hey! ¡Hay selección! Guau Soy superherói Con máscara y capa Voy a salvar el mundo Nadie se me escapa Si tienes problemas Solo llámame No te preocupes Siempre te adoraré Queremos cocinar Pero los mosquitos han llegado Ven, ven, no está bien Ven, ven, ¿qué hacer? ¡Hey! ¡Hay selección! ¡Hey! ¡Hay selección! Soy superherói Con máscara y capa Voy a salvar el mundo Nadie se me escapa Si tienes problemas Solo llámame No te preocupes Siempre te adoraré ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Jugamos la pelota! Queremos jugar Pero el balón está acabado Ven, ven, ven No está bien Ven, ven, ¿qué hacer? ¡Hey! ¡Hay selección! ¡Hey! ¡Avención! Soy superherói Soy superherói Con máscara y capa Voy a salvar el mundo Nadie se me escapa Si tienes problemas Solo llámame No te preocupes Siempre te adoraré ¡Vale! ¡Se acuerda! Queremos descansar Pero hay que arreglarlo Ven, ven No está bien Ven, ven ¿Qué hacer? ¡Hey! ¡La selección! ¡Ey! 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 ¡A la opción! Soy superheroy con máscara y capa Voy a salvar el mundo, nadie se me escapa Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré ¡U oh! Tengo una idea ¡U oh! ¡Así nosotros la vamos, la casa la vamos, la casa la vamos, la casa Así nosotros la vamos, la casa la vamos, la casa la vamos, la casa la vamos, la casa la vamos, 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 Así nosotros lavamos la bici, lavamos la bici, lavamos la bici Así nosotros lavamos la bici haciendo todo brillar Lava, 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 La, bala, bala, bala Mami, I want to play Nadie me hace caso porque pequeña soy Mi único deseo es que todo cambie hoy Tan pequeña ya no quiero ser Como un ratón Quiero ser más grande que mi casa ¡Es mi decisión! Ahora para todo soy más interesante Ya no soy pequeña me encanta ser grande Tan pequeña ya no quiero ser Como un ratón Quiero ser más grande que mi casa ¡Es mi decisión! ¡Digi! ¡Mamá! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Unbelievable! Resulta imposible jugar con mis juguetes No es tan divertido cuando grande eres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! Tan pequeña ya no quiero ser ¡I'm hungry! Como un ratón Quiero ser más grande que mi casa ¡Mamá! ¡I'm hungry! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puedo entrar porque te enseñaré No es tan divertido cuando grande eres Un, dos, tres, mira las árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Un, dos, una, dos! ¡Una, dos, tres! Mira las árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una serpiente! ¡Sí! ¡Opum, pum! ¡Ok! ¡Una, dos, tres! Mira las árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una araña! ¡Una, dos, tres! Mira las árboles ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una araña! ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¿Sabes qué es? Dime qué ves ¡Una, dos, tres! Observa las nubes ¡Oh! ¡Una, dos, tres! Ua! ¡Una, dos, tres!弓 you rep ¡Unow! ¿Qué pasa? ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! AJA! Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Es buena madre que habla puede tener Manos en la caja vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber Eres fuerte y valiente Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Es buena madre que olor puede tener Manos en la caja vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber ¡Ajá! ¡Ajá! Eres fuerte y valiente Cuestarás y cantarás Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré Cuestarás y cantaré ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Cuestarás y cantaré Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré ¿Qué hay en la caja? No se puede ver Es muy bueno Mau, qué olor puede tener Manos en la caja, vamos a meter ¿Qué hay dentro de ella? Vamos a saber Eres fuerte y valiente Cuestarás y cantarás Si soy fuerte, soy valiente Cuestaré y cantaré Es agradable caminar Buenas vistas encontrar Qué bonito este lugar Pero las abejas han llegado Papi a la izquierda Mami a la izquierda Hija a la izquierda Niña a la izquierda Aquí no es peligroso Aquí no es peligroso Son más poderosos ¡Qué día tan hermoso! Aquí nos quedamos ¡Yay! Es agradable caminar Buenas vistas Buenas vistas encontrar ¡Qué bonito este lugar! ¡Para las abejas! ¡Para las abejas han llegado! ¡Para las abejas han llegado! Papi a la derecha Mami a la derecha Mami a la derecha Hija a la derecha ¡Hija a la derecha ¡Para las abejas han llegado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! borano En implicit Mami a la izquierda Hija, corre, corre, niña, corre, corre Aquí no es peligroso, somos valerosos ¡Qué día tan hermoso! ¡Aquí nos quedamos! Es agregable caminar, buenas vistas a encontrar ¡Qué bonito es este lugar! Pero las abajas han llegado Papi su bebé, mami su bebé Hija su bebé, niña su bebé ¡Pasaré, pasaré mirando alrededor! ¡Oh, no! ¡Aha! ¡Las, plus, plus! ¡Adiós, amigos! ¡Buencoche en mi coche, yo voy muy lejos! ¡Oh, no! ¡Buencoche en mi coche, yo voy muy lejos! Plás, plás, plás Bón, kocsé, en mi kocsé, jabón, bóla, haz Zás, 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 zás Observa y aprende plás, plás, plás Plás, plás, plás Pasaré, pasaré mirando alrededor Plás, plás, plás Blás, plás, plás Bón, kocsé, en mi kocsé, yo voy muy lejos Zás, 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 zás Observa y aprende plás, plás, plás Plás, plás, plás Bón, kocsé, en mi kocsé, yo voy muy lejos Plás, plás, plás Bón, kocsé, en mi kocsé, yo voy muy lejos Cof, 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 cof Cof, cof, cof Oh, no No Observa y aprende plás, plás, plás Plás, plás, plás Qué guay No es fácil niños ser, muy difíciles Mis padres no pueden jugar conmigo esta vez Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Podemos ver hoy cómo es el mundo Oh, revés Es la hora de comer Ah, ok No es fácil padres ser, muy difíciles Si niños no quieren comer, tú debes ser contés ¡No! ¡No quiero! No es fácil padres ser, muy difíciles Si niños no se visten bien, les pides otra vez Mira Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Podemos ver hoy cómo es el mundo Oh, revés No es fácil padres ser, muy difíciles Si quieren sus cosas, dirá, tú debes ser cortés No es fácil padres ser, muy difíciles No quieren cuarto ordenar, les pides otra vez No es fácil padres ser, muy difíciles Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Podemos ver hoy cómo es el mundo Oh, revés No es fácil padres ser, muy difíciles No es fácil padres ser, muy difíciles Si quieren todo en su viaje, debes ser cortés No es fácil padres ser, muy difíciles No quieren cuidados ser, les pides otra vez ¿Qué ha pasado? Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Podemos ver hoy cómo es el mundo Oh, revés No es fácil padres ser, muy difíciles No quieren nada aprender, tú debes ser cortés No es fácil padres ser, muy difíciles No es fácil padres ser, muy difíciles No es fácil padres ser, muy difíciles No es fácil normale,皆さん No es fácil padres ser, muy difíciles Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Están muy ocupados, hoy mis queridos padres Podemos ver hoy cómo es el mundo Oh, revés Una niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El juguete cobra vida y que bueno Pero es mucha más grande, es un problema Corre, corre más rápido Extraterrestre está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y desalbarras Una niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El juguete cobra vida y que bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Otro! Corre, corre más rápido La muñeca está al lado Corre, corre y mira atrás Corre, corre y desalbarras Entrad, vamos a comer ¿Por qué? La niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El juguete cobra vida y que bueno Pero es mucha más grande, es un problema Corre, corre más rápido El Pikachu está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y desalbarras Corre, corre más rápido El Pikachu está al lado Corre, corre y mira atrás Corre, corre y desalbarras Corre, corre y desalbarras La niña quiere tener una mascota Con la varita mágica puede todo El juguete cobra vida y que bueno El juguete cobra vida y que bueno Pero es mucho más grande, es un problema Corre, corre y desalbarras El panda está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y te salvarras Corre, corre más rápido El panda está al lado Corre, corre, mira atrás Corre, corre y te salvarras ¡Pare! Corre, corre y te salvarras 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 Me gusta caminar El tiempo está bien Si eres que mirar Hay mosquitos aquí Manny, Manny, no, no, no Un mosquita me picó Mi nariz me rasgo así Finca y finca Oh, oh, oh Mi bebé dulce Ven acá La lusión te curará Me gusta caminar Me gusta caminar El tiempo está bien Si eres que mirar Hay mosquitos aquí No, 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 no No, no, no No, no, no Un mosquita me picó Mi mano me rasgía Tica, tica, oh, oh, oh Mi bebé dulce Ven acá La lusión te curará Me gusta caminar Me gusta caminar El tiempo está bien Tienes que mirar Tienes que mirar Hay mosquitos aquí Oh, cariño No, no, no Un mosquito me picó Mi rodilla me rasqué Pica, pica, oh, oh, oh Mi querido ven acá La lusión te curará Me gusta caminar El tiempo está bien Si eres que mirar Hay mosquitos aquí Mani, mani No, no, no Un mosquita me picó Me digía Me rasgó Pica, pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce Ven acá La lusión te curará No No, no, no No, no, no Me gusta caminar El tiempo stopped bien Tienes que mirar Hay mosquitos aquí Un patty, patty No, no, no Un mosquito me picó Mi cel dos me rasgó así Pica, pica, oh, oh, oh Mi bebé dulce, ven acá, la lacción te curará. Me gusta caminar, el tiempo está bien, los viernes que mirar, hay mosquitos aquí. No, 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 no.